amigos de fibastar.com un nuevo vídeo y vamos a ir a full con todas las caras nuevas que hay en la bundesliga y arrancamos con el elipsic y arrancamos en el arco con el gulaxi lo tenemos a gulaxi en el arco vamos a ver todas las caras que están licenciadas bueno acá arrancamos con gulaxi en el arco el húngaro clúster man lo tenemos a clúster man acá vamos a decir un muquiele de muquiele a conaté pero este no es este está genérico vean la diferencia de una cara genérica con una cara real orban que ya estaba la temporada pasada de orban pasamos al amigo este si no me equivoco es halstenberg ahí tenemos el lateral derecho halstenberg del halstenberg pasamos a sabizar con el 7 camisetas tiene el estadio el sabio del lipsic no tenemos al campo que tiene no sé si tuvo un creo que tuvo un rescaneo este estaba antes pero estaba más o menos no estaba con escaneo viejo creo no estoy seguro estoy dudando pero parece que haberlo visto en otra temporada forsberg que tenía la temporada pasada pausen que tenía la temporada pasada fueron los equipos que más caras había recibido el ipsic la temporada pasada en lo que es la bundesliga timo warner el balón de la bundesliga el nuevo balón de la bundesliga vamos a arrancar acá con algunas repetidas lo tenemos otra vez a gulaxi el húngaro y arrancamos con denme bien la escala cantidad de caras que tiene el lipsic bastante completito ampadu que viene del chelsea ya tenía su face en el chelsea upamecano upamecano un lindo jugador para tener en el modo carrera ojo con un pa mecano pinta bien un gran face orban bueno que ya lo vimos antes sarachi señores el uruguayo no tenemos a sarachi mira mira que bien sarachi y vamos con lukman lukman el inglés lukman gran cara muy buena adams el shanky adams lo tenemos al shanky adams como cambia el juego viendo una cara real y una cara genérica luego pasamos otra vez a forsberg y acá lo tenemos al frank chute augustin la camiseta titular del lipsic muy buena esta temporada los números y timo warner bueno terminamos otra vez con timo así que bueno señores lipsic con todas las face nuevas en fifa 20 no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal vamos a estar subiendo todas las feras bundesliga la vas a ver acá así que estate atento suscribirte al canal y nos estamos viendo en un próximo vídeo